Entrada del programa y salida en general, dedicada a Pablo Boyosa, que cumple años los 15 de septiembre. Uno cree que todo el mundo va envejeciendo junto con uno. El adolescente cree que todos se fijan en el espejo y en los demás. El cuarentón cree que todos están en crisis de identidad profesional y afectiva. O sea que es cierto que el mundo va envejeciendo con uno, pero solo en relación con los unos que conoce. El día 15 pasaron en la tele La Bandida, una película dirigida por Roberto Rodríguez, muy de unitipos mexicanos porque de estereotipos no tenían nada, eran hombres y mujeres de una sola pieza, muy de la época a la que se refiere la película y de la época en la que fue filmada. Es con María Félix, Pedro Armendariz y el Indio Fernández. Y al final, el único que se muere en la película es Ignacio López Tarso, quien curiosamente es el único de los protagonistas principales que está vivo. ¡Qué vida esta! Y le tocó el turno a la I, a la Y, en realidad deberíamos decir que su, digamos, nomenclatura oficial, aunque todo el mundo la conoce como Y, y no es griega, es egipcia, porque empezó siendo originalmente la forma de un mazo, aunque los griegos fueron los que le dieron su forma definitiva y por eso la llamamos Y. ¿Es una vocal o es una consonante? Bueno, pues nadie se pone de acuerdo y seguiremos discutiendo eso mismo hasta los siglos de los siglos. De las últimas entrar en el abecedario y por eso aparece en penúltimo lugar y lo podemos ver como cuando decimos hola y adiós, o cuando decimos yegua, pues una diferente y a veces es vocal y a veces es consonante. También cuando decimos hay, hay con H y con Y, y también cuando decimos vaya, pero ¿qué pasa cuando decimos, por ejemplo, yodo? ¿Es yodo o iodo? Porque también hay mucha discrepancia al respecto. Para rizar más el rizo, cuando decimos hierba, podemos escribirlo con H, I o con Y, o sea, es un lío. Y gracias a la Y tenemos el yoga, tenemos el yin y el yang, y tenemos el yen, que es una moneda. Tenemos también estas adaptaciones académicas como el yudo, el yip o la yinkana. Tenemos poblaciones como Djibouti o como el mismísimo Yucatán. O por ejemplo, podemos encontrar en Alaska y en Francia poblaciones que se llaman Y, nada más, así, una sola letra. En el cruce de carreteras encontramos un cruce que se llama en Y. Y los polomeros y los electricistas tienen una manera de disponer los cables y las tuberías que es en Y también. Muy bien. La letra de Pitágoras, como se ha llamado en muchos casos, también llamada el árbol de Salmos, que era la isla natal de Pitágoras, de este filósofo, pues en realidad lo llaman así porque su teorema, este famoso del triángulo, los catectos y las hipotenusas, pues parecía que tenía forma de Y y por eso también le hemos llamado. Y ya acabó. Y no es que ya vaya a terminar mi entrada, que sí, pero es que la palabra ya acabó, con dos A's, es de las últimas también que aparecen en esta letra y es un pájaro americano. Y ya acabó porque le toca el turno al cumpleaños. Buenas noches, yo soy Laura García. Yeah. Gracias. En las páginas de Visión de Anáhuac, don Alfonso Reyes dice que lo que nos une a nuestros antepasados es una comunidad de esfuerzo, una comunidad de esfuerzo por domeñar nuestra naturaleza brava y fogosa y que es precisamente esta comunidad de esfuerzo la base bruta de la historia. A pequeña escala, después de 20 años, creo que también podemos decir que la dichosa palabra, como cualquier otra empresa cultural o social o económica o educativa, pues es también una comunidad de esfuerzo. Bueno, los saludo a todos nuestros esforzados colegas y a todo el esforzado público que también ve este programa. Soy Pablo Boullosa, Boullosa con, no con J. Boullosa. Boullosa. Sería Jismo. Boullosa. Muy buenas noches. Bueno, leo unas líneas de este maravilloso libro de Edmundo Valadez, el libro de la imaginación publicado en la colección del Fondo de Cultura Económica, en la colección popular, de un autor que debe de ser un seudónimo, Nicio de Lumbini, y dice, pero ¿cómo no se les ocurrió antes que la Tierra podía ser dirigida hacia una órbita propuesta de antemano y que así el hombre viajaría hacia cualquier lugar del espacio a bordo de su propio planeta? Curiosamente, esta idea también alguna vez la mencionó Carl Sagan, que tal vez sea una nave interplanetaria esta en la que todos vamos en un esfuerzo también colectivo. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues, senos aquí en La Dichosa, entonces, después de haber hecho estas entradas y salidas en general y desde hace un tiempito preguntamos la dichosa pregunta, que siempre es un gran enigma. ¿Quién fue el bate, con V, que en un poema popular, pero en general considerado mediocre por la crítica, escribió que la X de México tiene algo de cruz y de calvario? A ver, ¿quién se lo sabe? No el poema, pero sí el autor. Sobre esta confusión. Tenemos la primer pregunta. Una pregunta donde vamos a viajar durante un tiempito. Hablar de la novela El Golem de Gustavo Meyrink y de la ciudad de Praga. Esta está preguntada por Víctor Vallado, con V, castellanos. Y Meyrink con Y. Meyrink con Y, con Y. Como vocal. Exactamente, Meyrink. Con Y, con Y. Porque ahora ya la Y es la griega. Con Y, con Y. Por cierto, pero se escribe Y o se escribe IE. Depende en qué zona lo pronuncié. ¿Y sabes por qué hay tantas Y en los textos? Porque tiene una función copulativa. Se reproducen y crean bien. Por eso se han multiplicado los textos. Es lo que quieres decir. Y enumerativa. O sea, sigue, sigue, sigue. Perdón, Fernando. Bueno, a ver. Bueno, este, bueno, el libro, bueno, hablar de Praga, pues ese es todo un rollo, ¿no? Nada más diríamos tantito algo acerca de esta Praga, de esta ciudad fantástica, ¿no? Esta Praga mágica. Y, bueno, lo primero que diría es que El Golem es, pues, es una obra emblemática de la literatura fantástica y que yo creo que, sobre todo, a partir de los años 80 y 90 del siglo XX, ha adquirido como nuevo vigor y se ha estudiado de nuevo y se ha revisto, ¿no? Por supuesto, uno de sus grandes impulsores de este autor y de esta obra fue Jorge Luis Borges, que, por supuesto, Borges le tradujo a Meyrinck, en vida de Meyrinck, le tradujo un cuento y se lo mandó, precisamente, a pesar de que él no sabía español. Y Meyrinck le regresó una fotografía de él y un agradecimiento a Borges por ello. Y Borges, pues, toda su vida admiró esta obra y, como todos sabemos, decía Adolfo Bío y Cazares que el poema El Golem, justamente, que se lo había inspirado a Borges la lectura de este libro que nos están preguntando, pues, era probablemente uno de los poemas más queridos de Borges. Y decía, Bío y Cazares, uno de los mejores de la lengua española. En fin, bueno, este autor, primero yo lo que diría es que Meyrinck, que era austriaco, tuvo unos orígenes oscuros, era hijo ilegítimo, pero que prácticamente toda su vida, a pesar de que nació en Viena, vivió en Praga y le fascinó la ciudad. La ciudad lo tenía encantado, a propósito de la pregunta, Praga es una ciudad no solamente bellísima, sino una ciudad llena realmente de misterios, llena realmente de misterios. O sea, la misma obra El Golem probablemente es una especie como de homenaje, de homenaje a ese ambiente mágico sobrenatural de la misma Praga. O sea, Praga está llena de tradiciones sobre muñecos, sobre autómatas, desde la época de Carlos IV. El famoso reloj de Praga. El reloj de Praga. El reloj de Praga, pero desde la época de Carlos IV, de Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que vivió en Praga, pues la ciudad se llenó de magos y se llenó de alquimistas. Y luego, más en la época de Rodolfo II, en la segunda mitad del siglo XVI, pues fue un lugar verdaderamente lleno de referencias mágicas. Ahora, esta obra es una obra que, si ustedes quieren buscar al Golem y la imagen tradicional del Golem, de esta criatura hecha por unas artes, diríamos, cabalísticas y por palabras mágicas sacadas del Sefer Yesiray, del Sohar, etcétera, en que se le da vida a un ser humano de barro, hecho en barro, como imitación de Dios en relación con Adán, que era también, digamos, un ser hecho de barro, un ser hecho de tierra, no la van a encontrar porque el Golem ahí, en la obra, curiosamente, lo que se llama el Golem, en la obra no está referido realmente este Golem tradicional, sino realmente es metafórico. La obra es una obra muy difícil de leer, la mera verdad es muy difícil de leer, pero es una obra verdaderamente sensacional, es una obra en la cual al principio no vamos entendiendo bien qué pasa, está llena de referencias, de sueños dentro de sueños, es una obra también que alude al personaje del doble, o sea, el mismo narrador a veces creemos que está soñando al otro personaje, que es Atanasius Pernat, que es el personaje principal, a veces parece que el mismo Golem es una metáfora de todo el pueblo judío, que vive y que le acaban de destruir su gueto y que también de alguna manera es una referencia a la humanidad, que somos como zombies, que todos somos como una especie de zombies. Es una obra mágica, es una obra que la empezamos a leer y a pesar que nos cuesta mucho trabajo, inmediatamente nos empieza a interesar ver hasta dónde vamos a llegar y en qué va a consistir todo. Todo está lleno de laberintos y yo una cosa que diría es que esta obra, lo increíble es que es uno de los bestsellers de su época, o sea, tuvo una edición que fue como el código da Vinci de su época, de la cantidad de volúmenes que se vendieron. Pablo, ¿querías comentar? Sí, bueno, que de hecho Borges cuando en el poema del Golem, a quien hace referencia es a Scholem. Sí, a Gerson Scholem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. ¿Y quién es Scholem? Scholem es un investigador. Ese sí estudió el Golem tradicional, que es el mito, que digamos no es de Meire, que el mito es un mito de tradición judía, ¿no? Sí. Que tiene que ver, el poema de Borges lo explica muy bien el mito, porque justamente habla del poder de que con la palabra puede infundirse a un muñeco de barro para que cobre vida, que supuestamente es lo que Dios hizo con el hombre, o lo que Dios hace cuando nos infunde de un alma racional o espiritual, un soplo que si uno conoce la ordenación correcta de las lenguas, de las vocales y las consonantes, de eso se trata el poema. Sí, que de alguna manera es una metáfora de la creación y del artista y del arte y de la obra. Y un antecedente del Frankenstein, porque finalmente también, como cuenta Borges en el poema, el Golem sale defectuoso. Como todo autómata. Hay un gran poder de infundirle a un muñeco de tinta vida, se llama literatura. Exacto, pero voy a la dichosa palabra. Perdón, porque la dichosa palabra nos va a volver del barro a un trozo de carne que es apenas más que un pellejo, girón informe de un animal, persona muy enferma o muy débil, sujeto ruin. La palabra que buscamos rima con un sinónimo de timo. Tenemos de Ediciones Acapulco, que siempre nos regala unas ediciones maravillosas, Ateo Pedro va para pavor de poeta. Esto que he leído yo así de mal, en realidad podría ser cualquier cosa, pero sobre todo es un palíndromo. Es de Pedro Puatevín, Puateván, no sé cómo se pronuncia. Yo le digo tal cual como suena, Puitevín. Puitevín, este gran matemático, traductor, poeta, nacido en Alemania, pero bilingüe y que nos regala estos juegos, en los que un poco también nos confiesa el difícil equilibrio entre lo que es ceder, ceder ese control sobre el significado y el juego a lo que es también los palíndromos. A los amantes de los juegos de palabras este libro les va a encantar, así que ahí va. Pedro Puatevín, entonces. Saludos, Pedro. La verdad es que es un... Síganlo en Twitter, además, porque hay cosas interesantes. Es un genio que mezcla las matemáticas y la poesía en forma asombrosa. Y la computación también tiene algoritmos para producir poemas, en fin, la famosa máquina de cantar. Tenemos ejemplares de las costureras de Auschwitz. En el taller de costura todas tenían nombre, en el campo de concentración solo eran un número. Una novela de Lucy Adlington, cortesía de Editorial Planeta. De Cecilio A. Robelo, este clásico de clásicos, que es el Diccionario de Mitología Náhuatl, que, por cierto, fue publicado 10 años antes que el Golem. El Golem es justamente una obra, ahorita que hablábamos, de la época del inicio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, este libro es anterior, un verdadero portento de investigación. Perdón, me equivoqué, no es una novela, este de las costureras, es una historia, viene documentada con fotografías y todo lo demás. Es una historia real. Bueno. Tristemente real. Bueno, pues como dijo el autor del Golem, vamos al primer corte. Este poema sucedió en un instante. Lo vi tal cual un día de otoño conversando con una amiga. Pero claro, el poema se llevó unos minutos en ser escrito. Luego se llevó unos días en quedar más o menos presentable y se llevó meses en llegar al punto en que podía considerarse como completamente terminado. Después se llevó años en integrarse a un libro de poemas con los que se llevaba bien. Pero pasaron más años aún para que fuera publicado. Sin embargo, para escribir este poema tuvieron que pasar décadas de ejercicio y aprendizaje del oficio de la poesía y toda una vida para llegar a afinar la sensibilidad que me llevó a escribirlo. Solo que el poema está escrito en español y el español tiene mil años de existencia. Pero se llevó mucho más tiempo en formarse. Y por supuesto, para poder hablar el español, antes tuvimos que adquirir la capacidad de lenguaje. Todo esto no sucedió sin que nuestro cerebro se hubiese desarrollado admirable y suficientemente a lo largo de millones y millones de años. En pocas palabras, este poema se llevó millones y millones de años en ser escrito. Pero todo sucedió en un instante. Soy Alberto Blanco y acabamos de leer el tiempo del poema. Aprovecho para enviar un saludo a todos los espectadores de La Dichosa Palabra y a sus conductores, a Pablo, a Laura, a Eduardo, a Germán. Y digo conductores y no protagonistas del programa porque me queda claro que la verdadera protagonista de este programa es La Palabra. Palabra que sí, querido Alberto Blanco. Muchísimas gracias por estar en la pantalla de Canal 22 y leernos, leernos de tus letras. Un saludo muy fuerte para ti y agradecimiento a todos los que nos reciben en sus casas y en sus espacios para también darnos esas palabras protagonistas de este programa. Es momento de ponernos bien dignos, por fin, después de 20 años, porque nos piden hablar de la dignidad y lo hace Eduardo Rodríguez y nosotros aquí lo vamos a hacer lo más dignamente que podamos. Pues vamos a echarle ganas, ¿no? Por lo menos, a ver la dignidad. De hecho, sí es cierto que en 20 años creo que nunca habíamos abordado esta palabra. ¿Te digo que ya era hora? Que es una palabra muy importante, que tiene un sentido moderno, aunque uno puede ir a buscar en el concepto de dignidad a los griegos o quizá a la famosa oración por la dignidad del hombre. Pico de la mirándola. Que ha sido llamado, ese discurso público que tardó mucho en publicarse, por cierto, ha sido llamado el manifiesto del renacimiento. Pero creo que verdaderamente el concepto que heredamos de la dignidad, ahora sí que del hombre y de la mujer o de la dignidad humana, es incluso más reciente. Viene de la Ilustración y viene precisamente de Kant, que describe muy bien lo que es la dignidad en su Metafísica de las Costumbres. Y Kant dice que es incluso el sentido que uno encuentra ahora en muchos diccionarios y todo. Kant, a partir de la segunda expresión del imperativo categórico, que dice esta cosa de que uno debe tratar a la humanidad, a todos los demás y a uno mismo, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Y lo que él llega a la conclusión es que todas las personas tienen dignidad, porque todas las personas tienen agencia, es decir, que tienen autonomía de la voluntad, que tienen libertad, que pueden elegir, por lo tanto tienen moralidad, y que cada persona es absolutamente única. Entonces, este énfasis en el individuo es un concepto fundamental de la dignidad. Es decir, la dignidad es algo que posee el individuo con independencia del grupo al que pertenece, de la religión que profesa, de su ideología, de su inclinación sexual, de su género, lo que sea, de su nacionalidad, por supuesto, y que al margen de todas esas cosas que, digamos, podrían definir a un colectivo, el individuo siempre posee una dignidad. Pero esa dignidad, insisto, es un concepto muy, muy individual. Y esta es toda una discusión interesantísima, porque tiene que ver, por ejemplo, con el derecho. Hay mucha, las personas que se dedican al derecho, muchas veces se dividen entre los IUS naturalistas y los IUS positivistas, o sea, los que creen que los derechos y la dignidad de las personas están antes de que intervenga el Estado, es decir, que son naturales a cada individuo, que debemos verlos en todos los individuos. Y hay quienes dicen que no, los IUS positivistas o los que creen en el derecho positivo estrictamente, que dicen, no, el Estado otorga. Entonces, incluso en las constituciones es interesante comprar las que dicen, el Estado mexicano, francés, el que sea, reconoce que las personas tienen dignidad y derechos, o bien el Estado otorga, que es muy distinto, ¿no?, otorgarle a alguien derechos que reconocer que tienen derechos. Esta diferencia a mí me parece fundamental, porque, por ejemplo, si eres migrante o si has salido de tu país o has perdido tu nacionalidad o tienes un conflicto con el Estado al que perteneces, pues deberías seguir teniendo derechos, aunque el Estado no te los reconozca. El concepto kantiano es el primero, ¿no? Es el primero. Es el primero. Es naturalista. Y con este sentido, digamos, moderno de la dignidad, porque la palabra en realidad, pues sí existe, pues viene de latín y viene de una raíz indoeuropea que significa tomar o aceptar, la raíz DEC, y que habla, pues, un poco de la agencia. Yo creo que el concepto aquí importante es esta autonomía de las personas para tomar decisiones y para hacer con su vida un cacahuate y reconocer que incluso los criminales, incluso los malvados, los estúpidos, los equivocados, todos tienen una dignidad, ¿no? Y entonces, eso es como un salto muy distinto en términos de justicia de pasar, pues no sé, de la antigua ley del talión, que a su vez también fue un avance, un avance moral en su momento, que hoy nos parece salvar. Pero en su momento fue un avance moral. En el segundo milenio, fue un avance moral. Sí, porque antes alguien te insultaba y tú lo matabas, ¿no? Entonces ahora te decían, no, si te insultan, tú insultas, si te quitan un ojo, pones una vez. Esa es la ley del talión. Claro. El concepto moderno es completamente distinto, es todavía, no, es que aunque el cuate haya matado gente, no lo vamos a matar, porque posee una dignidad. Vamos a demostrar primero que lo ha hecho. Incluso, primero vamos a, no basta con acusarlo, etcétera. Pero aunque lo encuentres culpable, reconoces en las personas una dignidad, aún en los culpables. Ese es un salto difícil de dar. Lo que tú dices ahí en los fundamentos de la metafísica de las costumbres, Kant dice, la dignidad es el valor de lo que no tiene precio. Exacto. Lo que no puede ser cuantificado y que es, no puede ser objeto de compraventa, no puede ser objeto de sustitución, por otra cosa, sino que tiene que ser objeto de respeto nada más. Y que nadie puede perderlo. O sea, dice, ni una prostituta, ni un esclavo. No se le puede, aunque no se le reconozca, aunque alguien no lo reconozca, no se le puede quitar. O sea, siempre lo tendrá. Siempre tendrá esa dignidad. Pero no recuerdo si, creo que no usa la palabra respeto. La palabra respeto, que por cierto, yo creo que confundimos mucho, porque ahora creemos que tenemos que respetar a todo mundo. Cuando uno va al diccionario, la primera acepción de respeto es veneración. Y tiene el sentido de estimular, lógico, como de un miramiento y una consideración especial. Por lo mismo, no se lo puede superar a todo el mundo. Por eso, no se lo puede superar a todo el mundo. Lo que debes reconocer en todo el mundo es su dignidad, que es creo que lo que... El reconocimiento de... Eso es buenísimo. Que es lo que dice Kant. Que nadie lo puede quitar. Que Machado recuerda en uno de sus proverbios muy bonito, que dice, todo necio confunde valor y precio. Porque como acaba de señalar Germán, eso también está en Kant y es súper importante. La dignidad es lo que no puede ponerse en términos relativos porque los precios de las mercancías o de las cosas... No se puede comercializar con eso. Pues sí, son precios relativos. Para sustituir algo. Pero lo saca de la idea misma de que cada persona es una aventura humana absolutamente única. Por más que nos esforcemos en imaginar cómo sería estar en los zapatos de otro, nunca lo vamos a saber bien. Estar en los zapatos de otro es una aventura absolutamente única. Irrepetible. No hay dos vidas iguales. Ni siquiera las de los gemelos idénticos con el mismo DNA que viven en la misma familia, reciben la misma educación. Cada vida humana es distinta. Está sujeta a accidentes diferentes y es absolutamente única. Entonces, ese es el concepto de, digamos, de que por eso no puede ponérsele un precio. Qué chistoso que ahora, no sé si el diccionario lo reconozca, pero sí hay un uso de digno, de ponerse muy digno, casi casi es como ponerse muy orgulloso. Ay, qué digno me saliste. Y yo creo que eso es justo malinterpretar todo eso, por supuesto, pero también llevar la dignidad a un aspecto como de echar en cara o de poner por encima cuando, según estas teorías, y desde luego la realidad es que la dignidad es algo que uno trae ahí dentro y que debe ser igual para todos. Y aunque tú la quieras disfrazar o manipular o mostrar de otra manera, la dignidad es lo que es, no depende de ti. Lo que pasa es que, digamos, si la palabra existía en latín, pero no este concepto moderno, lo que ocurre es que antes los que tenían dignidad eran solamente los dignatarios. Entonces, cuando alguien se pone muy digno, estamos aludiendo a ese sentido muy antiguo de la palabra dignidad. Lo que es moderno, ilustrado, es reconocer esa dignidad en todas las personas. Eso es lo, digamos, lo auténticamente democrático, ilustrado, moderno. Que es un esfuerzo, digamos, es una ficción, porque no, obviamente, es como los derechos humanos, es una ficción en la que queremos creer. Y por ser una ficción es justamente porque es tan frágil. Y eso es lo que debemos recordar, es muy frágil. Tenemos que creer en esto, porque si no... Si no creemos en eso, estamos perdidos. Para reconocerlo, porque como dice Kant, no se pierde, nadie lo pierde, ni un esclavo lo pierde. Aunque lo trates mal, no lo pierde. La fragilidad, aquí es el tiempo. Y aquí se nos ponen muy dignos también por el chícharo y nos piden que veneremos a las palabras que en este sábado responden al trozo de carne que es apenas más que un pellejo. También se le dice así al girón de informe de un animal y también a la persona muy enferma o muy débil. Es también un sujeto ruin. La palabra que buscamos rima con un sinónimo de timo. Y esa es buena. Y lo que son buenos son los libros de esta noche. Este libro no es un timo. El filósofo y otros relatos sin personajes de Estrella de Diego. Una publicación de Ciruela que es una cortesía. Los ejemplares que vamos a obsequiar son una cortesía de la cafebrería El Péndulo. Un lugar al que me gusta mucho ir para platicar. Y para ustedes este clásico de clásicos de editorial Sexto Piso con ilustraciones de Rosana Mesa, Las Penas del Joven Werther, del Gran Goethe. Estábamos hablando del Golem de Meinrich. Si el Golem fue un best-seller de principios del siglo XX, de la periodo de Entreguerras, este fue una especie de best-seller también conocido, comentado y citado por muchísima gente a principios del siglo XIX. Fabulosa edición. Y también tenemos 200 años de narrativa mexicana del siglo XX. Hay un tomo sobre el siglo XIX. El editor es Rafael Olea Franco y Laura Angélica de la Torre es la colaboradora. Es un gran libro. Me extraña que nada más hayan tirado 500 ejemplares porque es un libro magnífico. Es de El Colegio de México. A lo mejor hay reimpresión luego. Es la primera. Por eso habrá reimpresión. Dios quiere. Y ahora que decías lo de Golem, Germán, yo me quedé con ganas de recomendar un libro que se llama El extraño caso del Golem y sé que me está faltando alguna palabra en el título. Es de Liliana Blum y tiene que ver con el bullying y cómo el judaísmo también tiene una fuerte injerencia en todo eso y cómo el simbolismo del Golem se puede llevar a todos los ámbitos incluso de la literatura hoy en día. Nos vemos en corte. Volvemos enseguida. Venimos de envejecer un poquito durante el corte pero bueno, esa es mi impresión porque estamos aquí todos juntos. Quizá de otra manera habría sido distinto. Y tenemos preguntas de nuestro culto público. Esta nos la hace llegar la señora Estela Parada Couturier que espero que esté sentada viendo este programa y nos pide que hablemos de Bertolt Brecht. Por cierto, él se llamaba en realidad Bertolt D con D pero se le puso la T para que tuviera más fuerza su nombre. Hablar de Bertolt Brecht y de sus obras. Sí, por si es difícil. Bertolt Brecht es un autor que yo he leído mucho porque sucedió que mi amigo Danilo Rodríguez que se regresaba a su país me regaló el teatro completo de Bertolt Brecht. ¡Órale! Yo tenía muy pocos libros y realmente, bueno, lo leí. Tener ahí son como 15 tomos. Lo publicó, ediciones Visión, Nueva Visión. Era una magnífica editorial buenísima de Buenos Aires. Y Bertolt Brecht es un autor realmente muy, muy importante por sus obras de teatro y por su teoría teatral. Es un autor alemán de la época, digamos, de la Guerra Mundial. Y tuvo muchos debates en relación con la ascensión del fascismo en Alemania. Incluso una de sus obras se llama La resistible, resistible, no irresistible, Ascensión de Arturo Wui, que es un gángster. Y el gángster está en cierta medida, aunque la obra de teatro sucede en Chicago, que es tierra de gángsteres, en cierta medida está, digamos, haciendo una especie de alegoría con relación a Hitler. Esa es una gran obra. Se van a enojar los que nos ven desde Chicago, que sí nos ven, ¿eh? Sí. Y que no son gángsters. Como Obama. Sí, bueno, es tierra de... Y nos ve, vamos. Es parte del imaginario de Chicago, ¿no? Tierra de gángsteres. Sí, y de blues. Y de blues, ¿no? Y de jazz, ¿no? De gángster blues. Y de viento, digo ya. Y cuando El Galpón, un gran grupo de actores, escritores uruguayos, vino a México con la cuestión de la militarización y el golpe militar en Uruguay, fundaron una... Su compañía de teatro puso precisamente Un Hombre es un Hombre, que es otra de sus grandes obras. Es muy famoso por la ópera de dos centavos. Y es un tipo de tres centavos. De tres centavos. Bueno, es que en la época... En esa época era de dos centavos y actualmente ya le... La inflación está... La profina, la profina. A precios de cuantos. Ha subido mucho. Una ópera que sí tiene precio, no dignidad. No. Pero, por cierto, dicho sea de paso, él escribió poemas que a mí me gustan mucho, los poemas de Bre. Hay una edición de Alianza, que es muy recomendable, y otra que precisamente tradujo Alberto Blanco y Pura López Colomé, que se llama Las visiones y los tiempos oscuros, que la publicó la UNAM. Me gustan mucho sus poemas porque son poemas muy narrativos, por lo tanto, aunque deben tener la musicalidad, que deben tener en alemán, no se pierde porque la columna vertebral... Los poemas muy narrativos son como exoesqueléticos. Es decir, si la columna vertebral es narrativa, entonces tú todavía estás sintiendo que hay ahí una unidad de sentido y no que se te fue o se te evaporó con la música de la traducción, con el hervidero que hace la traducción, que se fuera. Curiosamente, con lo de lo indigno, tiene un librito de cuentos, de historias, que uno se llama La anciana indigna, que es una maravilla. Es una mujer que, bueno, tiene dinero y cuando se queda sola decide irse a los muelles y a las tabernas y su familia está muy aguitada por eso, pero ella está muy feliz porque pasa los últimos días de su vida cantando y chupando realmente muy, muy, muy a gusto. Reventándose. Reventándose antes de que de todos modos la reviente. Es que no estará. Y una cuestión muy importante de Breck es su teoría del teatro. Él hablaba de una teoría del extrañamiento o distanciamiento que tiene que ver con que tratar de meter elementos tanto en el texto como en la puesta en escena e incluso en la interpretación de los actores que marquen que se trata de una ficción y que impidan que el espectador simplemente se identifique con algo, sufra una catarsis y salga muy purificadito sin ninguna responsabilidad de pensar sobre sí mismo y su circunstancia en su propia época. Es decir, beber, sufrir al rey Lear y ¡ay, caray, qué bárbaro! ¿Cómo sufrió el rey Lear? Y ya. Sino que dice, se trataría de decir, ¡ay, caray, yo hubiera actuado lo mismo que Lear si hubiera vivido en su época! Pero ya en mi época ya tengo que actuar de otra manera. Le llama distanciamiento porque quiere decir que no haya una identificación plena y es tanto una teoría para los actores como para la puesta en escena. De hecho, él tenía mucho, detestaba a Stanislavski y tuvo sus problemas porque Stanislavski, justamente de lo que te hablas de que tienes que meterte adentro del personaje y ponerte su lugar. Tú vives la vida de él. Y es justamente lo contrario que Stanislavski, su teoría del teatro. Es mucho lo que pasa y que tiene gran éxito en House of Cards, esta serie que pasa en la tele donde de pronto el actor se voltea a cámara y le habla. Eso es como un recurso medio brechtiano. Claro, es un recurso de extrañamiento. Porque lo que pasa es que tú, si por ejemplo algo lo encuentras muy familiar, ya dejas de percibir lo nuevo. Tu punto de vista se generaliza sobre ti mismo y ya no sabes de su relatividad histórica. Por ahí va la idea de Brecht. Brecht escribió mucho y Nueva Visión, que en esa época existía, publicaba muchas cosas de Brecht. La teoría teatral está en el breviario Estética Teatral, que era una edición de La Rosa Blindada, etc. Yo creo que algo muy importante de Brecht es que tanto como el teatro isabelino en general y el teatro francés también, que tenía realmente siempre la idea de que el teatro es didáctico y que puede cambiar a la humanidad, puede cambiar a la gente. O sea, que el teatro es una manera de comunicar, que puede transformar y educar a la gente. A lo que voy es que muchos artistas y escritores no están tan preocupados ni creen tanto en ese aspecto didáctico del teatro o la poesía. Ahí están precisamente los peligrosos rieles de ensartar temas. Claro, claro. Es decir, porque las obras de pura propaganda, como las que hacía el llanero solitito en la Casa del Lago allá en los tiempos de la agitación política, pues eso tenía mucho de agitación, pero muy poco de teatro. Y eso sucede, muchas obras, digamos, para niños, pues también dejan alguna enseñanza, pero el chiste no es decirle, como en las que pasan en la tele de las clases, decirles, vean qué entusiasmados estamos, ¿cuál es la moraleja de esto? Niños, aprendan que si su abuelita está muy apetitosa, no la dejen con un lobo. Es decir, cosas por el estilo. Por cierto, a Brecht le pasa lo mismo que a Borges, a García Márquez y a otros que son más famosos por obras que no escribieron. Todo mundo le atribuye a Brecht un famoso poema de un ministro religioso alemán, que es ese poema que dice, cuando los nazis vinieron por los comunistas, yo no hice nada porque yo no era comunista. Después vinieron por los socialdemócratas, yo no hice nada porque no. Y al final vinieron por mí y ya no había nadie que hiciera nada por mí. Ese no es de Brecht, pero siempre se lo atribuyen. Van a ver, busquen en las redes sociales y van a ver que ese es lo que les va a parecer. Igual le pasa a Borges. Y no es de Brecht. A Borges le atribuyen unas curiosidades impresionantes. Y a García Márquez. Bueno, vámonos a la dichosa palabra de esta noche. La definición dice lo siguiente. Trozo de carne que es apenas más que un pellejo. Girón informe de un animal. Persona muy enferma o muy débil. Sujeto ruin. Para empezar todo con dignidad. La palabra que buscamos rima con un sinónimo de primo. Y para ustedes tenemos de ediciones El Naranjo. Este libro de Mónica Rodríguez, una escritora española, ilustrado por Isidro R. Esquivel, un mexicano. Y el libro se llama Bastián Bom y el cocodrilo blanco. Mi sobrino se llama Bastián. Le mando un abrazo. Raro nombre. Es el de El Iendo Interminable. Claro, la historia es infeliz. La historia es infeliz. Sí, sí, sí. Bueno, y también tenemos Piel de Agujeros, un libro de poemas de Francis Mestries, quien yo no sabía, pero acabo de ver aquí, que nació en Casablanca y en Marruecos. Es un libro de poemas de una colección que está haciendo muy buenas nuevas cosas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y de la editorial Tauros y nuestra querida Fernanda Solórzano, a quien saludamos y mandamos muchos besos siempre desde aquí. Misterios de la Sala Oscura, ensayos sobre el cine y su tiempo. Pues una de las mejores críticas de cine de este país, que ella considera la más joven de las artes, pero la más influyente también. También hace un análisis a modo de ensayo sobre las relaciones que tienen ciertas películas y el cine con la política y con hechos y acontecimientos históricos. Analiza a partir de ciertas películas y ciertos títulos toda la influencia que ha tenido ahora sí que en la idea y en la opinión pública y sobre todo en lo que ha pasado luego en la historia. Maravilloso, como siempre, de Fernanda y con ilustraciones de Alejandro Magallanes. A continuación voy a decir una frase con Y, no copulativa porque no nos va a dar tiempo. Haremos un corte y confección. Y, no copulativa porque no nos va a dar tiempo. Vamos a otra pregunta Vamos a otra pregunta Esta está bastante complicada Si nadie se la sabe Pues a ver qué hago Nombre de la esposa De Sancho Panza Nombre de la distinguida Esposa de Sancho Panza Siempre que se quedaba sola Toda mujer de un personaje literario Sufre mucho Fíjate que yo esa no me la sé Y Sancho Panza tampoco La se la voy a hacer Recordando Recordando esos tiempos aquellos Bueno Tenemos aquí Alejandro F. Pedroche Que nos pregunta ¿Fue Fray Juan de Sumárraga El primero que trajo la imprenta A México? Bueno, tiene sus asegúnes la pregunta Sí, sí Digo no fue una sola persona Fueron por supuesto varios Y hubo que unir bastantes fuerzas El caso es que Juan de Sumárra Que nació en Durango No el Durango que está a cientos de kilómetros Sino que está a miles de kilómetros En el País Vasco Pues se ordenó como franciscano Y el rey de España Lo mandó a México Pues como en esa época Todos a evangelizar Y a hacer su labor religiosa Aquí Y se dio cuenta De que para hacerlo Necesitaba materiales Materiales educativos Y él tenía en principio Una buena intención De educar Nada más que Pues él fue un poco Torgiversando por el camino Y torciendo Y Juan de Sumárraga A mí no me gustaría Detenerme mucho en este personaje Porque a mí Esa pregunta me interesa Por otra razón Ahora le digo Pero bueno Básicamente se le conocen Por cosas buenas Y cosas muy malas Sí, terrible Sí Él impuso la santa inquisición Y es el responsable De quemar a personas Y a materiales De textos Que él Pues bueno Consideraba paganos Y entonces en ese momento Se Pues se castigaba así Demoníacos De hecho Demoníacos No falsos Los aztecas no eran dioses falsos Eran demonios Eran demonios Entonces bueno Pues tuvo Algunos hitos Importantes Que fue como Fundar una universidad Abrir una biblioteca Digamos que sí Tenía una labor Docente importante Nada más que luego Resultó que no estaba Hecha para todos Y que como siempre El acceso a la educación Era nada más Para unos pocos Privilegiados Y no para la clase baja Y los indígenas Digo La teoría era muy bonita Pero luego la práctica No se lleva a cabo Murió acá Y está de hecho Enterrado en la catedral Pero a mí no me interesa Mucho hablar de él Aunque bueno El momento histórico Fue que él Se dio cuenta De que traer los libros De España Era muy caro Y muy peligroso Y muy tardado Porque Las condiciones climáticas Eran malas Para los libros Y para el papel Entonces pues llegaban poco Era muy caro Había que esperar mucho Entonces decidió Pedir un permiso Para poder establecer Una imprenta aquí Se echó mano De Juan de Cromenguer Que es este sevillano Que tenía una tradición De imprenta muy importante Se le unió también Con Antonio de Mendoza Que era el momento El virrey de aquí Y se aliaron Con Juan de Pablos Que era también Otro italiano Que estaba haciendo En Sevilla Pues muchas labores De imprenta Entonces ellos Decidieron en 1539 Me parece que es la fecha En la que se instala La primera imprenta Que curiosamente Fue única Hasta 1558 O sea solo tenía permiso Ese lugar Para imprimir Pero fue única Por decisión oficial Era un monopolio oficial Había que pedir Permiso al virreinato Para que te dieran Permiso para imprimir Según qué cosas De hecho luego Se abrió la licitación A 11 nada más Y ahí es donde salió Bali, Espinosa Y una serie de impresores Que hoy recordamos Y que tenían Cada uno Pues tú las cuartillas Tú los rolantes Tú los libros No era libre competencia Todavía cuando Sor Juana Pedía libros Tenía que pedirlos En España Porque Sor Juana Nace a mediados del 17 Y todavía en su época Los libros que le interesaban No se editaban en México Porque solamente Se hacían libros religiosos Los suyos Ahora voy a hablar Precisamente De Paula de Benavides Porque más allá De todos estos nombres Que creo que se han pasado A la historia Y que creo que sí son Muy famosos Y que todo el mundo Más o menos los ubica Lo que poco se sabe Es de todas estas mujeres Que eran las viudas De estos impresores Es decir Había pocas imprentas Y todas las regentaban Hombres por supuesto Cuando morían Empezaba un lío Porque la mayoría No tenía testamentos Pero había un poder testal Para poder seguir Con el negocio Y ahí había que lidiar Con los padres Con los hijos Con los hermanos Porque todos se querían quedar Como masculinos Como varones Que tenían derecho A esa herencia Y las mujeres Lo que terminaron haciendo Es como de Diciendo Oye pero yo sí sé editar Pero yo sí sé de este negocio Porque lo he hecho Porque estoy aquí Porque era un negocio compartido Y lo que hacían Era seguir firmando Los libros Con el nombre de sus maridos Para poder seguir con el negocio Y Paula de Benamides Que fue una de las más importantes Y que de hecho Tuvo No sé si hay Seis, siete hijos Y comenzó una dinastía De tres, cuatro generaciones Porque luego su hija Que curiosamente Fue la que heredó No fueron los mayores Sino la hija Fue la que heredó Este El 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 negocio Se casó Con otro Grupo impresor Y muy importante Y terminó Por Hacer un Casi casi Un Un imperio De la impresión En México Fueron mujeres Que eran Incluso La mujer De 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 Cromemer Que estaba acá Este Nada más que era No estoy Hinchando muy bien Lo que hizo fue ceder La mayoría De las mujeres Lo que hacía Era ceder O heredar A hombres Que estaban alrededor En su familia Para que siguieran El negocio Muchas de ellas Siguieron Y se sabe O más o menos Hay poca documentación Pero se intuye Que había una asociación Entre ellas Para mantener Este secreto Y para que pudieran Seguir Licitando El problema Era las licitaciones Pedirle al gobierno En ese momento Que te diera A ti la autoridad Para poder Ahí es donde Muchas de ellas Tenían Que Pues descubrir Que en realidad Su marido Ya había muerto Y eran ellas Las que llevaban a cabo Muchas eran editoras Incluso A más impresoras Editoras Y durante mucho tiempo Pues sus nombres Fueron Invisibilizados Y más escondidos Porque no aparecían En los créditos De esas obras Oye Laura Algo que se me hace Muy interesante Es que Los primeros libros Que se editaron En México Curiosamente Llevaban el nombre De Juan Cronenberg Y que Nunca vino a México Que nunca vino a México Que la La imprenta Estaba a cargo De Juan Pablos Pero 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 el dueño Era Cronenberg Que estaba en Europa Y todos los libros Salían con el sello De Cronenberg Hasta que se murió Y que Juan Pablos Pidió Quedarse con la Empresa Y cortar Con la empresa Internacional Que tenía varias Varias Su mujer Que era la Brígida Maldonado Ella por ejemplo Fue una de las Que cedió Vendió No sé si vender Es el término Adecuado Pero digamos Que ella No tuvo La posibilidad De seguir De decir Bueno pues Yo continúo Con el negocio Y sin embargo Ella lo vendió Desde España Vendió la Empresa Ella también Estaba en España Imagínate El trámite Para hacer todo eso Sin embargo Pablo de Benavides Que era el de Calderón Que así se llamaba Su marido Fue uno de los Impresores más importantes En esa época Estamos hablando Del siglo XVII No estamos hablando Del siglo XVI Cuando estaban empezando Estas primeras Emprendas Sino ya cuando había Unas pocas más Y se podía hacer Este tipo de cosas Porque si no Imagínate Hay un libro ahora De Mónica Hernández Que se llama La cofradía de las viudas Que le mete Que le mete Bastante ficción Evidentemente Porque faltan Muchos datos Pero que un poco Lo que trata Un poco Es de retomar El nombre de ellas Y de tratar De imaginar Cómo sería En ese momento Trabajar en esas condiciones Recordemos que estamos hablando Hacer siete libros Editoriales Mediocre por la crítica Felicidades Compadre ¿Y el signo de Timo? Estafa 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 Pero México A ver Tú sabes el poema México Creo en ti Ah no Porque creyendo Que algo tiene De cruz y de calvario Porque el águila brava De tu escudo Se divierte jugando A los volados Con la vida Y a veces con la muerte Tan tan ¡Gracias!